¿Qué es un Key Account Manager? De una cuenta clave o de un cliente importante o de un top customer y un Key Account al final de cuentas es un vendedor pero necesita evolucionar en otras herramientas y en otros conocimientos que digamos que un vendedor para el mercado tradicional no es que no tenga sino que no los ha desarrollado porque tal vez no los necesita. Un ejemplo de ello por ejemplo es un Key Account Manager necesita unos conocimientos financieros mucho más profundos con mucho más detalle de las personas que se dedican a hacer ventas al canal tradicional. ¿Por qué? ¿Cómo voy a aportar yo al logro de tu objetivo en tu margen? Y aquí también tenemos que ver que hay distintos márgenes. Hay margen de compra, hay margen sobre venta y el Key Account Manager se convierte en un asesor financiero para una cuenta que está llevando. Otra diferencia es que un vendedor digamos del mercado tradicional mayormente es masivo. Esto es el valor que agrega es la capacidad que tiene de lograr ventas de manera rápida, bien elaboradas, bien hechas pero de manera rápida para poder alcanzar a un grupo de clientes amplio. Entonces, por ejemplo, en compañías de consumo un vendedor del mercado tradicional que visita bodegas o kioscos está visitando 40 a 60 puntos de venta por día en un horario de trabajo relativamente normal. Mientras que un Key Account Manager la diferencia es que no puede ser tan masivo porque él tiene un conocimiento mucho más profundo de una cuenta y tiene que penetrar a los distintos puntos de la cadena de suministro. Esto es un Key Account Manager, no solamente habla con el gerente de compras o su par de compras, sino que tiene que conocer e interactuar con la gente de sistemas, de pagos, de distribución, incluso de marketing. Entonces, eso le permite una especialización mucho más profunda en un cliente. Yo lo podría resumir con una imagen o una ilustración como sigue. Un vendedor del canal tradicional tiene una amplitud muy grande con una baja profundidad. Mientras que un Key Account Manager tiene una profundidad muy intensa con una baja amplitud.